La Cope, lo mejor de lo nuestro. Lo mejor de nuestra región. Hoy en La Cope, Cope Agrotour RL. Las regiones de Boca Tapada y Pital de San Carlos están inmersas en un ambiente natural muy diverso, que ofrece al visitante una variedad de atractivos donde divertirse. Aprender y convivir con la cultura de los vecinos de estas comunidades. Este potencial fue identificado por los fundadores de Cope Agrotour, quienes aprovecharon estas condiciones y dieron en el modelo cooperativo una respuesta para generar empleo y mejorar su situación económica. Comenzamos a pensar que era una de las formas que nosotros podíamos sacar el pueblo adelante y darlo a conocer, porque en realidad aquí el trabajo es muy escaso y la gente que estudia tiene que salir del pueblo, a la capital. Entonces pensamos que eso le iba a dar un dinamismo mejor al pueblo y así podíamos desarrollar proyectos de turismo. La cooperativa inició con el reto de unir los emprendimientos de sus asociados bajo el nombre comercial de Rural Life Costa Rica y hoy presenta una amplia oferta de servicios de hospedaje, alimentación y tours de actividades agroturísticas, como paseos en bote por el río San Carlos, tour de piña, de pimienta y palmito, así como granjas agroecológicas. Todo este esfuerzo requirió de mucho trabajo y compromiso de los asociados. La zona es muy grande, es enorme, entonces queríamos abarcarla toda, eso es un reto grande, un reto difícil, pero es un reto bonito porque es grande. El acceso, que tal vez los caminos no eran los más adecuados, la gente que tal vez no tenía esa habilidad de conversar con turistas y todo eso. Entonces esos son los retos que hemos venido presenciando y que hemos tratado de vencer. Los asociados de COPE AgroTour continúan trabajando por mejorar sus servicios. Cuando pensas en una cooperativa, es probable que te imagines una reunión aburrida como esta. Lo que sí es cierto, es que cuando las vemos desde adentro, son organizaciones innovadoras, llenas de dinamismo. Una cooperativa no es un modelo de negocio de antaño, es una propuesta económica de futuro. Unite alguna o llámate a algunos compas para empezar una propia. Conoce más en cooperativaes.coop. Una cooperativa tiene lo suyo. Menú cooperativo COPE AgroTour RL tiene varias rutas para conocer en bote. Don Máximo es el encargado de realizar los recorridos por los ríos Tres Amigos y San Carlos. Se integró a la cooperativa con el fin de darle más oportunidades a su familia en el futuro. Este pensamiento le motiva a dar lo mejor cada día y ofrecer un servicio de calidad para todas las personas que gusten disfrutar del paraíso natural que rodea estos hermosos afluentes. Como cinco años tenemos que estar luchando en esto. Lo que pasa es que no hemos logrado el objetivo, digamos, de entrar en lleno. Y, bueno, y también que uno quiere, digamos, ya dicen que la unión hace la fuerza. Entonces, por eso es que uno se ha metido en esto y sigue en esto, ¿verdad? Porque ya hay muchos que se han, como quien dice, desanimados. Pero uno todavía sigue en lo positivo, digamos, porque tal vez uno no lo irá a lograr, tal vez. O lo logrará una parte, pero ya piensa que a un hijo o la familia de uno sigan adelante en esto. Para mí andar en el río es lo mejor de la vida. Me siento tan feliz que solo en el río quiero andar. Sí, es que es diferente, digamos, que andar en un carro, que andar en la calle, digamos, es otra experiencia mejor. El tour por el río San Carlos se extiende unos tres kilómetros y su duración se ajusta a los deseos de los turistas. Puede ir desde los 40 minutos hasta las dos horas. Además, el bote cuenta con todos los permisos de navegación y medidas de seguridad que ofrece Rural Life Costa Rica Copeagro Tour RL. Para mayor disfrute y calidad del servicio, el tour por el río San Carlos puede solicitarse en el sitio web de la cooperativa o en el centro familiar Cuyito. Con eléctricas nos une, con buenas prácticas ambientales. El consorcio de empresas de electrificación de Costa Rica con eléctricas RL es carbono neutral. Una muestra de su compromiso con el ambiente es el Ecovivero, desarrollado en la central hidroeléctrica Sigifredo Solís. El lugar cuenta con 45 especies de árboles maderables y frutales, todos a disposición gratuita de quienes deseen reforestar. Con este plan, la cooperativa quiere ser carbono neutral plus e influir en otras instituciones para que fortalezcan su responsabilidad con el ambiente. Con eléctricas nos une. El valor de la semana. Dentro de los valores creo que es como el ser, nosotros tenemos como un calor para la gente que nos visitan, porque realmente la zona no es una zona que está muy poblada. El turista llega y encuentra aquí que lo recibe el dueño de la parcela, el dueño del localito. No lo recibe un impiado, lo recibe el dueño. Entonces, ese dueño tiene una característica especial, que es que él lo va a atender bien, que lo va a atender con amabilidad, que va a estar seguro, que va a decir lo mejor para el turista. Entonces, creo que entre los valores está ese. Hoy en la COPE, COPE Agrotour RL. Para mí es un privilegio, un gusto recibirles, invitarlos a conocer un poco de la piña orgánica. Muy complacido de tener por acá, recibirlos, demostrarles que es un proyecto orgánico. No solamente demostrarles lo que es el proyecto de piña, sino un conjunto de cosas que hemos venido haciendo con la parte naturalista. El tour en la finca Don Belicio, COPE Agrotour RL, inicia con un recorrido por la sección de árboles frutales y de hierbas medicinales. Aquí nos explican las ventajas de la producción orgánica, sin fertilizantes ni herbicidas. La gente piensa que la piña es destrucción, cortar árboles, destruir todo. Y aquí es lo contrario, mostrar que estamos, la parte de la piña tiene que ir con la parte ambientalista. Entonces empezamos con árboles frutales, hay aguacate, esto es moringa, una planta medicinal para limpiar la sangre y darle nueva vida a nuestro cuerpo. Aquí hay canela, esto le llamamos campagallina, aquí ahorita no tenemos gallina, pero la gallina acampa de abajo de los palitos. Y lo que es platanilla y eso, para que haya flores y las mariposas puedan estar ahí. Y las mariposas, eso se cunde de mariposas. Mira, yo me quedé asustada a ver las mariposas, les vi a ellos, sí. Esa zona que están disfrutando de las flores, aunque nosotros no comamos maracuyá, pero hay vida en los animalitos y en las plantas, por lo que es la parte orgánica. Cuando hay producción química, se mueren hasta las arañitas. Todo se muere. Usted no ve arañas, no ve palomitas, no ve nada. Y cuando se cuida la parte ambiental, como dice mi esposo, es muy diferente. Allá es un palo de almendra y allá un arbolito de cacao y guanábana. Ahí ese palito, como usted lo ve así, vibra como hecha guanábana. Hay variedades de matas, de plantaciones diferentes, no solamente focala piña, sino que hay. Y aquí queremos enfocar lo que es la parte orgánica. Cuando pensás en una cooperativa, te podrías imaginar un día de trabajo así. Lo que sí es cierto es que cuando te das cuenta que una cooperativa puede ser hasta una empresa de videojuegos, te encantaría trabajar en ella. Una cooperativa no es un negocio aburrido. Unite alguna o llámate a algunos compas para empezar una propia. Conoce más en cooperativaes.coop. Una cooperativa tiene lo suyo. Menú cooperativo. Estamos en la finca Don Belicio, un lugar que es ejemplo de producción orgánica. Luego de pasar por la sección de árboles frutales, caña de azúcar y plátano, seguimos el tour por la plantación de piña. Un proyecto totalmente amigable con la parte ambiental y el orgánico nos da para demostrar que así se puede. Es un producto muy sano y lo que la piña tiene para nuestros organismos, que es demasiado bueno. De la piña no se asoma el jugo, sino se puede comer la piña fresca. Mi esposa hace varias veces de cocina con la piña. A mí me encanta la cocina. La verdad es eso, me gusta mucho cocinar, entonces me gusta estar inventando. Y si me asoma, se inventa mucho. Hago el volteado de piña, empanada de piña, jalea de piña, la miel de piña para las empanaditas. La preparo con papaya, cuando tengo papaya pintona, papaya y piña. Es lo que hago por ahí con piña y helado de fruta, apretado, también. El proyecto de finca Don Belicio tiene una extensión de cinco manzanas y media. También incluye una parcela de árboles maderables y una historia de sacrificio y esfuerzo. Antes yo trabajaba en el 2010 para atrás, digamos, variedades de piña. Estoy con la monteliria, después la gallena, la champaca. Servía mucho químico, muchas cosas. Y en el 2010 le comenté a mi esposa que tenemos que ser en alto en el camino. Y eso que uno para llegar a hacer cambios, pasamos momentos económicos muy tristes, donde se perdió mucha plata por tantas enfermedades en los suelos. En el 2010, el 2014, ya pudimos empezar a certificar el terreno como un terreno para acto para piña o agricultura orgánica. Con la gente del MAC y otras instituciones que nos abrazaron, nos apoyaron. En el 14, 15, el 16 ya estamos tembando piña. Y hoy podemos demostrar ya con hechos que es un proyecto orgánico. Coneléctricas nos une con el uso de energías limpias para el transporte. El Consorcio de Cooperativas de Electrificación de Costa Rica Coneléctricas RL tiene instaladas más de una docena de estaciones de carga para autos eléctricos. Por medio de Coneléctricas, las cooperativas de electrificación pueden acceder a comprar estaciones de carga rápida a un menor precio. Como ejemplo del compromiso con el uso de energías limpias para el transporte, el Consorcio adquirió el primer montacargas eléctrico del país. Bienestar Cooperativo El trabajo en una finca orgánica requiere de un esfuerzo adicional por nutrir los suelos. La misma materia orgánica de la piña sirve de abono y esto permite un desarrollo más ambientalmente sostenible de la actividad y productos de excelente calidad para la exportación. La piña va verde, así llega allá, la piña tiene que ir por dentro. Le llamamos la condición de la piña. ¿La condición cuál es? Que la piña vaya amarilla por dentro. El dulce le llamamos el brick. Es el brick de la piña, con la cual tiene que ir al mercado, el destino que lleva, sea para Europa o para Estados Unidos. Estoy certificado con Mercado Justo, donde la gente tiene que darse cuenta que la piña es una piña que es amigable con el ambiente y está libre de plaguicidas. Y ustedes pueden probarla, en la cual ustedes dicen si lo que estoy diciendo es que está bien o está mal, que es la parte donde queremos demostrarle a la gente que nos visitan y la gente que nos rodea. En el orgánico hay limitaciones, con el potasio, con el nitrógeno y un montón de cosas, donde la cual queremos pedirle a los medios que certifican, hagamos el caso del MAC y eso, que nos faciliten más rápido lo que son los certificados para poder aplicar con la parte nutricional de la piña. Hoy en la COPE, COPE AgroTour RL Menú Cooperativo Aquí estamos en Rancho Alegre invitándolos a ustedes que sigamos viendo la COPE. Rancho Alegre Bocatapá es una finca agroecológica donde tú puedes venir con tus amigos y familia y disfrutar de un tour, en un tour de hora y media. En el 2015 pasé por aquí y esto era en Charral y decía se vende y llamé y pudimos hacerlo el 10 de enero del 2015 y llegué como un trabajador cualquiera pensando en hacer algo de agricultura sin importar el lugar porque ya se lo había pedido a Dios y lo que Dios da es bueno. Entonces inicié y como I speak English a little bit, sé un poquito de inglés, entonces vi que los turistas que pasaban pues cómo hacía yo para poderlos meter aquí, que ellos entraran. Entonces llegaron los primeros, me dieron unos dólares cuando esto era un quemadero y siempre con una visión a lo que yo tengo más adelante y inspiro a todos también que aparte de ser trabajadores, empleados, que pues llegamos también a pensar como empresarios. Bueno, quiero invitarlos a ustedes y felicitarlos de que ustedes en este momento están sacando un tiempito de su paciencia para poder estas telecomunicaciones que nos visitan hoy de la COPE. Cuando pensás en una cooperativa es probable que te imagines un negocio como este. Lo que sí es cierto es que cuando te das cuenta que de tradicional no tiene nada. Es más, te encantaría ser uno de los asociados. Una cooperativa puede ser un negocio innovador. Una cooperativa tiene lo suyo. Unite alguna o llámate a algunos compas para empezar una propia. Conoce más en cooperativaes.coop. Una cooperativa tiene lo suyo. Menú cooperativo Aquí es la primera base, digo yo, primera salida, donde lo recibo y podemos demostrar algunas variedades, tres variedades especiales importantes de árboles nativos de la zona y donde tenemos palmeras también le explicamos lo que es el maquengue, palmito maquengue, que tiene su singularidad de ahí, de las raíces, pues a los turistas les encanta. Rancho Alegre Bocatapaja se basa en tres principios. En el cuidado de las personas, el cuidado de la naturaleza y del medio ambiente, que es lo mismo, ¿verdad? Pero pues así me lo enseñaron y parte como de permacultura. Esto es una tabla que logré traer, aprovechar de la naturaleza, ¿verdad? Que la dejaron por ahí y es la entrada. Este es el plano de la finca, digamos. Y aquí es donde estamos ahorita parados, ¿verdad? Donde entramos por el Pimiental, el área de pimienta, el bloc uno, ¿verdad? Y se va aquí y viene a salir ahí al rancho. O sea, el rancho es este. Sale ahí, vamos al trapiche y del trapiche pasamos por la casita, ¿verdad? Subimos a Loma Linda. Take a good view, ¿verdad? Tener un bonito panorama allá, disfrutar. Esta es otra loma y esta es la quebrada, ¿ves? Tenemos que pintarlo de nuevo. Estamos en ese proceso. La pimienta negra, la gente de Costa Rica casi no sabe mucho de las propiedades que tiene. Porque es vitamínico, es digestivo, es vitaminas minerales y es sumamente importante y sabroso para echarle las comidas y sazonar. Por eso también los invito, para que sepan, se metan en internet, sepan qué es la pimienta negra. Aquí elaboramos, sacamos pimienta blanca, ahora lo vamos a ver. Pimienta blanca tenemos y pimienta mixta. Y también trabajamos la negra, vamos a sacar un poco para hacer negra. Y esto con el fin de siempre tener una exposición y la gente que venga, pues también nos puedan comprar. Esta es una planta que está terminando una cosecha, ya viene nueva. Esto sale como para finales de octubre, empieza a salir. Pero todo esto es de la que queda ya el último corte. ¿Cuánto tiempo dura? Desde que nace la frutita, cinco meses se desarrolla el grano. Pero de este color en adelante es el preferido para la empresa, para la fábrica. Porque ya viene la piperina, que es la sustancia especial que ella posee, se concentra ya en el 95% en adelante. O sea, ya cuando ya llega del maduro en adelante. Entre más sazona, más madura, más excelente la piperina. Aquí tenemos este tour de hora y media, donde gozamos también de unas tortillas con buen queso. Yo hago la primera y a usted le toca que sea la segunda y la otra y el otro, según las personas que haya. Es un compartir, un buen café, un café exquisito de calidad. O un batido de caña agria, que es una bebida diurética, sabrosa. Después tenemos tres tecitos también de plantas medicinales. Y podemos hablar de la plantación, de lo que hay en las plantas. De la experiencia que a través de los años he adquirido con mi papá. Toda esa cultura. Y podamos compartir un rato ameno. Quedan invitados y muchas gracias. Con Eléctricas nos une. Con Innovación Solidaria, el Consorcio de Cooperativas de Electrificación de Costa Rica con Eléctricas y Copelesca RL se unieron para dar vida al Parque Solar Cooperativo, que beneficiará a unas 5.000 familias en Santa Rosa de Pocosol. Este es uno de los parques solares más grandes del país. Con 19.000 paneles, produce 5 megawatts de energía. Los parques de energía solar fotovoltaicos son terrenos de gran extensión, provistos de paneles solares interconectados. Su objetivo es captar grandes cantidades de radiación solar para transformarla en energía eléctrica. Uno de los principales aportes del Parque Solar Cooperativo es que evita que más de 6.400 toneladas de dióxido de carbono lleguen al ambiente. Y además, fortalece la calidad del servicio que la cooperativa ofrece a sus asociados. Bienestar Cooperativo Cooperativa, para mí, fue fundamental porque de ahí parte de... pues tengo mucho apoyo, ¿verdad? Una familia, si marcha desunida, no es conveniente, pero donde hay apoyo y somos varios finqueros de la zona donde estamos tomando este lugar, lo que es el corredor biológico, para poderle sacar el valor agregado, pues la cooperativa viene siendo el brazo fuerte para uno continuar en el proyecto que lleva, ¿verdad? En lo que es turista. ¡Gracias!